jueves próximo. En tanto, especialistas aseguraron que las modificaciones que se discuten no alcanzarán los resultados deseados si no se lleva a cabo una actualización paralela de la normatividad de las emisiones contaminantes de los vehículos automotores. Tiene información al respecto nuestro compañero Ernesto Méndez, adelante. Los cambios para el endurecimiento del óleo circula y el programa de contingencias atmosféricas serán anunciados hasta el próximo jueves 31 de marzo, por lo que concluyó sin acuerdos concretos la reunión que por espacio de dos horas y media sostuvo Rafael Paquiano, titular de la Semarnat, con los gobernadores de los Estados de México, Herubiel Ávila, de Morelos, Graco Ramírez, de Puebla, Rafael Moreno Valle e Hidalgo Francisco Olvera, así como el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. En el encuentro a puerta cerrada entre todos los integrantes ejecutivos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, se valoraron las nuevas medidas emergentes para el programa de verificación vehicular obligatoria, con el uso de tecnologías de punta homologadas en todos los verificentros, que permitan una auditoría continua de su desempeño, eviten su manipulación y para que los vehículos ostensiblemente contaminantes puedan ser sancionados oportunamente. Además, se abordó la necesidad de hacer más rígido el programa de contingencias atmosféricas, así como simplificar las reglas en su aplicación a la flota vehicular y controlar los sectores emisores de ozono y partículas suspendidas. El pasado 17 de marzo, después de que se levantó la contingencia ambiental que se extendió por tres días en el Valle de México, Rafael Paquiano estableció un plazo de 15 días que vence el 1 de abril para que un grupo de expertos de la UNAM y el Centro Mario Molina puedan ajustar la normatividad y definir en qué otras entidades deberán aplicarse las medidas restrictivas para los vehículos. Posterior a la reunión privada, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, anunció en su cuenta de Twitter que las acciones conjuntas que implementarán los gobiernos en materia ambiental serán anunciadas por la CAME. Los gobernadores concluimos reunión con CAME y acordamos unir esfuerzos para implementar acciones homologadas en toda la megalópolis, escribió Mancera Espinosa. Informó Ernesto Méndez. Gracias a Ernesto Méndez por este reporte. Alguna vez vi un programa, recuerdo, de estos canales que pasan documentales. Creo que era sobre la ciudad de Yakarta, en Indonesia, hasta donde recuerdo. Una ciudad también sobrepoblada, con una zona urbana grandísima. Y entre las medidas que tomaban para no saturar de tráfico vehicular la zona central de la ciudad, lo que hacían es que los vehículos que vienen de la zona conurbada, los coches, si no traían al menos tres pasajeros cada vehículo, cada coche, simplemente no se les dejaba entrar a la ciudad, al centro de la ciudad. Entonces, ¿qué obligaba esto? Justamente a la disminución del uso del automóvil y que los vecinos o los amigos se organizaran para venir por lo menos tres personas en cada vehículo, si es que iban a la zona central de esa ciudad. Y si no, pues los coches no pasaban. Si iba solo el conductor únicamente en el coche, pues perdóneme usted, obviamente hay infraestructura en estos lugares donde se hacía esta revisión, pues había grandes estacionamientos para que los coches, los vehículos que no podían ingresar a la zona central de la ciudad, pues se estacionaran y tomaran el transporte público. Bueno, también habría ahí transporte público eficiente, lo que no existe en la Ciudad de México, ¿no? Un transporte público sobresaturado, ¿no? Las líneas del metro, al menos las líneas principales, la 1, la 2, la 3. El metrobús también repleto a su máxima capacidad. Entonces, mientras tanto no se incentive un transporte público eficiente, pues tampoco se podrá dejar el automóvil a un lado y instrumentar otras medidas un tanto novedosas y creativas, como esta de que únicamente los coches que trajeran al menos tres personas son los que podrían entrar a la zona central de una ciudad. En fin, propuestas hay muchas y veremos qué es lo que esta comisión de la Megalópolis anuncia el próximo jueves para endurecer el programa Hoy no Circula en toda la zona metropolitana del Valle de México.